Estamos en Coapa, la Ciudad de México, revisando este hospital reconvertido para COVID, para atender enfermos de coronavirus. Estamos en esta área de terapia intensiva, aquí el doctor Lira. Este es un hospital del Seguro Social, aquí el doctor nos va a explicar lo que se está haciendo. Me acompaña Zoe Dobledo, director del Seguro Social, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que está con nosotros. Que ha estado muy pendiente para prepararnos y que no nos sorprenda el crecimiento de la pandemia. Que podamos atender a todos los enfermos que requieran hospitalización, porque estamos sosteniendo la estrategia de acuerdo a los especialistas, de acuerdo a la recomendación de médicos y científicos, en lo preventivo. No pensar en curar en los hospitales, sino que nos cuidemos todos y nos curemos en casa. Que se proteja a los adultos mayores, a los enfermos de diabetes, de hipertensión, a quienes tienen problemas de enfermedades renales, a mujeres embarazadas, a la población más vulnerable. Ya ha hablado muchísimo de nuestras fortalezas en estos momentos, de cómo tenemos una institución fundamental, que es la familia. La familia, sostengo, lo puedo probar técnicas, científicamente, de la familia mexicana, es la institución de seguridad social más importante de nuestro país. Y que esto no lo tienen en otros lugares, en otros países. Esto es muy nuestro, esta es una herencia de las civilizaciones que florecieron en México desde hace miles de años. Por eso tenemos esta familia muy fraterna, y ahora esto nos está ayudando mucho porque le tenemos mucho cariño a nuestros padres, cuidamos a nuestras madres, a nuestros padres, y eso es lo que se requiere ahora, más que los hospitales. Pero va a tener que requerirse el que se lleguen aquí enfermos, el que se hospitalicen enfermos. Está aquí también el doctor Borja, que es especialista del Seguro Social, que también nos va a explicar. Bueno, ya hablen mucho. A ver, doctor Lira, ¿cómo estamos? Mucho gusto. Efectivamente, en el Distrito Americano del Seguro Social tenemos un plano operativo de reconversión y atención estratégica de todos los pacientes que van a cursar con la infección por COVID-19. En este plano operativo tenemos cinco hospitales a nivel nacional que van a ser completamente reconvertidos y a tener únicamente pacientes con COVID-19. Son hospitales nuevos o hospitales que fueron reconciliados como este en el que estamos, que es el hospital de la zona 32, que sufrió el último sismo de años severos. Lo terminamos, es un hospital completamente nuevo, que tenerá únicamente pacientes con COVID-19 que quieran apoyo ventilatorio. Efectivamente, estamos en la planta baja, donde tenemos ahorita 63 camas ya completamente dispuestas para atender a estos pacientes. Entonces, van a tener, como ven ustedes, un equipo de ventilación mecánica asistida, a la cual agradecemos que fue donación de Infra, 50 ventiladoras presentes nos donó Infra. Lo demás es de la compra que está haciendo el sector a través de Insabi y otros que teníamos ya aquí que pudimos reconstruir. Con eso estamos garantizando que en la zona sur, efectivamente, tendremos de una primera instancia 90 camas, todas con ventilador, con una expansión probable, como se vaya viendo la epidemia, hasta 200 camas presentes. Eso es lo que estamos haciendo y, al final de cuentas, también estamos haciendo toda la parte operativa en los 283 hospitales de todo el Seguro Social en el régimen ordinario, los 80 del Bienestar. También están participando todas las sumas. Estamos en una reconversión no total de estos hospitales, es una reconversión para la tienda que vamos a ir poco a poco, dependiendo de cómo haya generado la epidemia, vamos a ir cerrando pisos hasta la capacidad máxima de los hospitales. De tal manera que estamos trabajando también con la Fuerza de Gobierno, en el Comando Etropolitano, estamos todos de manera junta, participativa y, sobre todo, proactiva, precisamente, velando por los intereses de toda la población y del pueblo de México. Y, parafraseando a nuestro maestro, somos un pueblo grande, muy grande para evitar que caigamos en la derrota. Una institución que no va a caer en el fracaso paciente, y vamos a dar resultados a la Nación, porque para eso estamos. ¿Soy? Sí, Presidente. Un gusto recibir la Jefe de Gobierno aquí con dos grandes médicos del Seguro Social. Efectivamente, esta es una de las historias del pasado régimen. Este hospital se dañó en el sismo, estuvo durante mucho tiempo en este proceso de rehabilitación y reforzamiento, y ahora que lo tenemos aquí en Villacuapa, muy cerca del hospital regional, pues es de las que se van a poner a disposición solamente para COVID. Como lo dijo el doctor Lira, son cinco, en Tapachula, en Bahía de Banderas, en Atlacomunco, aquí también muy cerca, en el Estado de México, y otro hospital allá en Santa Cecilia, en Monterrey, que sumando este, pues harán estos cinco exclusivamente para COVID. Hay que decir que también los otros hospitales de Seguro Social tienen porcentajes diferentes de atención de COVID, que tiene esa posibilidad de que sigamos atendiendo padecimientos que no se van a detener, y al mismo tiempo la parte de COVID con los protocolos que se han instalado desde hace tiempo. Y solamente comentarle, señor, que así como nos lo han dicho los epidemiólogos, como el doctor Borja, que es un orgullo, fue director además también del Instituto Nacional de Salud Pública, y esto va a ser por etapas, y ahorita hay que concentrarnos en la etapa inicial, donde estamos todos en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, y moviéndonos como se va moviendo la carga de la enfermedad. Por eso es tan importante que esto ya en próximos días se entreponcionamiento y empiece a recibir a los pacientes con enfermedad de COVID, y como se ha dicho, ya con camas, con la ventilación mecánica que ya tenemos en este momento. Claro. Sí, muchas gracias, presidente, gracias a él. Doctora, pues decir que estamos en total coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Secretaría de Salud del Gobierno de México, el Issste, la Sedena, y obviamente los hospitales del Gobierno de la Ciudad de México. Nosotros tenemos cuatro hospitales que están siendo reconvertidos, tres para adultos y uno infartil. En estos tres hospitales para adultos, queremos llegar a una capacidad de 400 camas con ventilación, que tengan los médicos, los especialistas, y de ser necesario, pues irlo aumentando. Pero aquí hay una coordinación muy estrecha, también con los Institutos Nacionales de Salud, para que conjuntamente, no solo la ciudad, sino la zona metropolitana del país de México, podamos ir afrontando todos los días, y con esta preparación previa que tuvimos, esta epidemia que está, pues aumentando los casos en la Ciudad de México. Doctor, ¿qué nos dices como especialista? Yo les quiero decir que nos estamos preparando para los casos graves, atenderlos en los hospitales, pero lo más importante es no llegar al hospital. Y la manera de no llegar al hospital es quedarnos en casa, resguardarnos durante este tiempo que tenemos que estar guardados, evitar la transmisión del virus, y que confíen en nosotros que vamos a poderles dar los cuidados hospitalarios cuando la enfermedad grave se presente, pero lo más importante es quedarse en casa. Muy bien, pues, eso es lo que queríamos informarles, vamos a seguir preparándonos, vamos a salir adelante. Es mucho pueblo el de México para tan poco virus.